Perdón, discúlpeme, ese es su segundo apellido, Eduardo Bajoff, presidente de Métrica Educativa. Hace muchas gracias por su tiempo, Eduardo. Estamos platicando con mi compañero Leonardo y con mi compañero Luis sobre el tema del analfabetismo funcional y entre otras cosas lo más importante o lo que resaltábamos es este porcentaje de mexicanos que no saben leer, que es más o menos el mismo porcentaje de personas que digamos pues es analfabeta funcional, escriben recados pero no pueden tener un análisis sobre alguna lectura que hicieron en el periódico, no están motivados por leer cualquier tipo de ya sea novela, etc. Y creo que esto al final es preocupante, doctor, porque nos habla de una preparación que no sirve para nada en este país. Alejandra, primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista y efectivamente lo que dices es un tema muy importante. México no se ha destacado precisamente como un país lector y tenemos grados o niveles de lectura relativamente bajos, ¿verdad? Y hay muchos indicadores con los cuales podemos hablar. Uno de ellos que creo que es muy fuerte, bueno, dos quisiera yo mencionar. Uno de ellos es que cerca de 40% de la población por arriba de 18 años declara haber leído un libro, cuando menos un libro o más. Es decir, hay un 60% de personas adultas mayores que nunca leen un solo libro al año, lo cual te dice más o menos el nivel de interés en este tema. Y el otro indicador importante es que de los estudiantes que tienen 15 años de edad, alrededor del 45% de acuerdo con el estudio de PISA no comprenden lo que leen. Es decir, no comprenden sustancialmente ideas complejas, aunque puedan comprender ideas muy simples. Pero estos dos indicadores te dicen mucho de cuál es el nivel de lectura en nuestro país. Oiga, doctor, y por ejemplo, este dato que me está compartiendo de los estudiantes de mayores de 15 años que no comprenden lo que están leyendo, ¿podríamos decir que se puede mejorar esta situación, esta capacidad de análisis y de comprensión, si se pusiera atención o a qué se debe exactamente que no lo comprenden? ¿Les hacen falta algunas otras cosas, competencias que se tuvieron que haber adquirido antes para poner a funcionar, digamos, lo que tienen ahora y de esta manera pues ir avanzando? No entiendo por qué no entienden. Bueno, mi manera de ver es que esto es un indicador de la calidad del sistema educativo mexicano. Es igual como pensar que muchos de ellos, como el 60%, que son más que en el caso de la lectura, no pueden hacer operaciones básicas y resolver problemas aritméticos a la edad de 15 años, 60%. Esto quiere decir que el sistema educativo no enseña las habilidades y competencias, tanto lectoras como matemáticas, para este caso, suficientes como para que ellos puedan desarrollarse de manera independiente. Le voy a dar un dato que también es muy importante de entender. Se supone que a la edad de 8 años, cuando los niños llegan a tercer año de primaria, los niños acaban de aprender a leer y pasan a una etapa que se llama leer para aprender. Es decir, primero aprenden a leer y después leen para aprender. Entonces, si tú no dominas esa primera etapa, que es cómo leer y cómo comprender lo que lees, pues es muy difícil que tú aprendas leyendo, porque no le entiendes a lo que estás, digamos, a las materias de interés. Y este es un tema que México nunca le ha prestado atención. Es decir, México pasa a los estudiantes o no diagnostica cuál es su capacidad de lectura, especialmente en tercero de primaria. En tercero de primaria los estudiantes deben determinar este grado sabiendo leer, para que puedan aprender leyendo. Entonces, es un tema y la respuesta es, por supuesto que sí. Cualquier país que le dé interés a cualquiera de las materias o de las habilidades escolares, pues puede enseñar correctamente, en este caso, a leer a sus estudiantes. Lo que sucede es que en México no tenemos buen sistema pedagógico para enseñar, tanto a leer como otras áreas, como es el caso de las matemáticas y las ciencias. Pero si nos aplicáramos en ello, por supuesto que nuestros estudiantes leyeran mejor. Doctor, yo en algún momento como docente fui capacitada para un tema de habilidades y de competencias que los alumnos tendrían que ir generando de manera transversal, en conjunto con otras materias o unidades de aprendizaje, que fue como se nos pidió que nombráramos la materia, lo que decíamos antes, imparto tal materia, ahora es la unidad de aprendizaje. Yo he visto que a lo largo de estos años, pues la realidad es que la manera de impartir clases de un maestro sigue siendo prácticamente la misma, porque cuando lo hacíamos para que ellos generaran sus competencias, la realidad es que los chavos no tenían esta capacidad de autoguiarse. Entonces, ustedes que ya tienen este análisis y este diagnóstico sobre lo que hace falta para que el programa educativo de este país funcione, ¿por qué las autoridades se empeñan en hacer experimentos y no en escuchar a los expertos como ustedes para de alguna manera darle forma y tomar cartas en el asunto? Bueno, esa es una pregunta que habría que hacérsela a las autoridades educativas, ¿verdad? Es decir, ¿por qué ellos, en lugar de basarse en las evidencias pedagógicas, en la psicología del aprendizaje, en las neurociencias, en todas las ciencias que tienen que ver con el aprendizaje, ¿por qué inventan, digamos, si se les ocurre en este momento hacer cambios curriculares que desgraciadamente no van a fortalecer estas deficiencias que nosotros estamos platicando el día de hoy respecto a la lectura? Pues algo que yo no puedo responder por ellos, pero me parece una desgracia que después de la pandemia, y les voy a dar otro dato, antes de la pandemia, alrededor del 40-50% de los estudiantes, y estoy refiriéndome a nivel mundial, tenían problemas de comprensión lectora en la primaria, muy específicamente por ahí del tercero o cuarto año de primaria. Después de la pandemia, de 45-50% subió a 75%, es decir, hoy por hoy estamos en una condición mucho más endeble y con mucho más, digamos, más problemática en todos los aspectos, pero particularmente en la lectura, porque subió el número de estudiantes que no acaban de comprender la lectura. Y eso se va arrastrando, se arrastra al siguiente año y al siguiente año, y en los siguientes grados van habiendo más lecturas complejas, o se va complejizando la lectura, y si tú no adquiriste lo básico de un grado, pues se te va a hacer mucho más difícil poder comprender lo del siguiente grado, y así vas acumulando un rezago, digamos, de aprendizaje. Entonces, efectivamente, en este momento, lo que nosotros hemos dicho es que es una ocurrencia lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública, en lugar de atender la contingencia de la falta de aprendizajes, y muy particularmente en la lectura, que es, a mi manera de ver, la más importante de todo. Pero con ella, y junto con ella, va la escritura, que también es bajísimo el nivel de habilidad escritora que tenemos los mexicanos. Pues sí, digamos que esto se sabe, es muy bien sabido, y bueno, pues sí, la pregunta esta que yo le hacía a doctor, pues para más o menos tratar de entender por qué no, aunque mis compañeros periodistas ya lo han dicho, es más conveniente una sociedad menos informada para, pues, digamos, moldearla, ¿no?, como si fuera una plastilina al antojo de quien está en la administración a nivel federal. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy doctor Eduardo Bachhoff-Escudero por su tiempo y espero platicar con usted más adelante y ojalá que el panorama mejore. Alejandra, un placer y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias, buenas tardes.